Hola Andy, ¿cómo estás cariño? Yo, contentísimo de estar aquí, contentísimo porque ya nació mi baby. ¿Vean acá baby? ¿Y el disco? ¿Qué pasó? ¿Y el disco dónde está? Bien grande. Se quedó el disco. Señores Andy, acaba ya de estrenar su nueva producción que está desde ayer en todas las plataformas musicales. Consta de 14 temas en colaboración con sus compatriotas Meli Quesada, José Alberto Canario, Manny Cruz, Sergio Vargas, Héctor Acosta, Alex Bueno, Miriam Cruz, Edi Herrera, Roberto del Castillo, Alex Matos y Rubi Pérez. El legado del caballo, volumen 1. ¡Eso! ¿Podemos oír algo? Mira, déjame empezar diciéndole a todos los que participaron en esta producción que muchísimas gracias por el empeño que depositaron en ella. A todos los músicos, Antonio González que fue el encargado de mezclar y de masterizar la producción, Henry Jiménez, coproductor, Julio Félix, coproductor, a todos los que participaron. Quiero oír un tema. Quiero oír un tema. A ver, ¿cuál es ese? Ese yo soy el merengue. Ese que canta con papi. Sí, ustedes salen ahí. Ese lo presentamos. Yo soy la alegría y soy el sentir de la tierra donde nací. Que yo soy el merengue, vibración de los dominicanos. El sentir de que es que ya no la razón de su existir, soy la inspiración de mi país. ¡Oye! La plaza y caballeros, Andy Ventura. Ahora yo voy por el mundo, una negra sin igual. Bueno, primero que aquí presentamos hace un tiempo este video. ¿Ese es sencillo? El primer sencillo. El primer sencillo. O que se está promocionando porque está todavía en la radio. Acompañado de Matilde Lina, que es el tema que canta el canario junto conmigo. Una salsa. Y por eso están las dos en la radio porque no compiten. ¿Tú vas a cantar el sábado con Carlos? No. ¿O no? No. No puede, se va de gira. Me voy mañana. Ay, qué pena. Me voy mañana y creo que él llega pasado mañana. Carlos le va a hacer un homenaje. Él llega el caballo. Bueno, en el tema que él va a cantar fue un tema que se estaba trabajando. Ellos dos. En vida, no lo pudo, no le pudo poner la voz. Y fue el primer tema que grabamos en el estudio que yo le hice a papi. Pero tenía que haberle puesto la voz tú. Yo lo puse. O sea, ya se la pusiste. Sí, por eso iba a participar con él en el show, pero lamentablemente no vamos a poder estar físicamente, pero por la magia del video es posible. ¡Esto! ¡Qué bien! Y los otros temas, cuéntanos, porque son 14 temas y de tu padre. ¿Qué te digo? Cuéntame. El de Mili. El de Mili, la agarradera. ¡Ay, Dios santo! Vamos a escucharlo. La reina. ¿No lo tiene ahí? Tú no tienes el disco completo. Pero mira. ¿Y por qué no me trajiste el disco, Andy? No, te lo mandé a buscar, pero te mandé a buscar uno que hay que escanearlo, porque tú sabes que hoy en día ya uno no anda con CD. Andy, Andy, fallamos todos. No, uno no anda con CD, uno no anda con memoria, uno no anda con nada, porque ya es... ¿Se escanea? Sí, pero eso tú lo puedes mandar temprano. Andy, pero me ponen aquí que viene un volumen 2. Además de todos esos clásicos de tu papá, viene un volumen 2. Vienen muchos volúmenes, porque primero los artistas, todos me están dando un voto de confianza, me están dando el apoyo, todos quieren grabar y de verdad que les quiero agradecer a los que ya están grabados, que no pudieron salir en este primer volumen, pero mira, Sex Appeal está grabado, está creepy grabado, que ya están ramolando. ¿Eso tiene audio? No. Ok. Sí, tiene audio. Ahí tiene un pedacito de cada tema. Ah, pues póngalo, yo quiero oírlo. Ahí tiene un pedacito del tema que canta cada quien. Vamos a escucharlo. Sí, porque está Yo Soy el Merengue, la agarradera. ¿Qué dilema tan grande se presenta en mi vida? Entiendo mujer bonita, todas me gustan a mí. El aire más puro, que las flores son más bellas, que brilla como ninguno, el rutilar de mi estrella. Mira que sufro por ti, muchachita linda, mira que loco yo grito por ti, mi vida. Las mujeres bailan en cuestión de discreción, porque unas son discretas, pero otras, ¡ay, qué va! Fuiste cuando más yo te quería, sufrí tanto que no lo puedo negar. Que soy de Montecristi y voy para la Romana, por la mañanita y titita me llamé, me llamé. Titita Felicia. Tremendo homenaje de las nuevas generaciones de merengueros para Johnny Ventura. Mira lo que llegó aquí, mira lo que llegó aquí. Entonces, ahí tú tienes, eso es un souvenir que yo les entregué ayer a todo el que asistió a la rueda de prensa. ¡Ay, gracias! Tienes un disco de vinil y tiene el código QR que tú escaneas y te lleva a un Linktree donde están todas las plataformas donde está el disco. Espérate, ¿cómo es? O sea, yo hago así. Con la cámara. Yo hago así. Atiendan, atiendan, enfóquenme aquí. Me acerca el código, exacto. Ahí. ¿Me están enfocando? Enfóquenme el teléfono. ¿Y cómo le vamos a hacer? Ahí le da. Ahí, a lo amarillo, exacto. Me están viendo en cámara, por favor, que yo no veo cámara. Le doy ahí. Ahí te lleva. Y ahí me lleva a todas las plataformas donde está el disco. Y háblame de esto. Por eso es que ya no hay memoria, por eso es que ya no hay. Háblame de esto. De esa portada veo la cara de tu papá y la cara tuya, ¿no? Así mismo es. Es una idea y diseño de Juan Manuel Félix. Me lo quedó impecable. Es Juan el Talento. ¿Ustedes lo conocen? Sí, nos parecemos. Además. Se le abrió. Eso es como eso. Yo quería ver a Billy y a Johnny. Mira, el diseño del Talento, de Juan Manuel Félix, está trabajando conmigo hace tiempo, colaborando conmigo. Todo se hizo con mucho deseo de que la gente pueda tener algo, como un pedacito de mi papá. Que se quede. Aunque mi papá solamente está en una de las canciones con nosotros, pero que a través de la foto ya tienen la mitad mía, la mitad de él, no estoy yo solamente. Vamos a hacer discos de vinil real. Vamos a hacer LP, como André. Sí, lo vamos a tener, lo vamos a hacer ya cuando lo tenga disponible, te lo traigo. Recién nacida. Los músicos, mira, wow. Primero, agradecer a Pío Rojas. 30 segundos nos queda. No queda, mentira. Bueno, pues a Pío Rojas, a Janina Rosado, a Johnny Chocolate, a Luis Mojica, a Jerry Jiménez, a Rafael Carrasco, a Salvador, a Pacheco. Ok, ¿cuándo viene a presentar el disco aquí? ¿Cuándo viene a presentar la banda? A los que se me quedaron un beso y un abrazo para todos. Con la banda entera. ¿Cuándo viene? Dios mediante en junio, en junio, en principio de junio, vamos a comenzar a hacer medios con ya la producción. Bueno, no, esos medios aquí. Perdón, tu padre siempre decía, primero en esta noche me voy a hacer. Bueno, no, pero ¿dónde yo estaba ayer? Ok. Y hoy, ¿qué yo hice? ¿Y qué yo hice hoy? Primero, aquí estoy. Aquí vamos a presentar el legado, el legado del caballo volumen 1, señores. Así es que, ¿dónde la gente lo puede ver? En todas las plataformas. En todas las plataformas digitales, en todas. Amazon, YouTube. En todas las que existen ahora mismo. Todas las que existen. Ah, ojo, tengo un conflicto con Spotify, todavía no está disponible. Anda, ok, pero estará. Es la única que todavía no está disponible. Enhorabuena, Andy Ventura. Por esto, y a todos los músicos que participaron en esta maravillosa obra, homenaje a nuestro querido caballo mayor, Johnny Ventura, que debe estar celebrando en el cielo todo esto que se le está haciendo. 25, 26 de noviembre, 25, 26 de noviembre, para su deporte a Gran Arena de Cibá. Ahí está, yo. El tributo a Johnny Ventura. Hasta mañana, señores. Gracias por su atención. Gracias, Andy.